Domingo 2 de octubre, tal como estaba previsto por los vecinos autoconvocados, sobre todo por los vecinos que se están viendo afectados violentamente justamente por el conflicto de Mascardi, bueno, se está llevando adelante la movilización, una caravana de autos en primera instancia y después una movilización a pie. Una caravana que llegó hasta el ingreso o donde empalma la ruta 82 con la ruta 40 Sur. Bueno, luego ahí por disposición de la policía de Río Negro que estaba allí apostada, bueno, se continuó caminando unos kilómetros más. A la altura prácticamente de lo que es Lago Gutiérrez, la idea es, o la idea inicial era llegar a Villa Mascardi, pero por justamente lo que indicaba la policía de Río Negro, eso no se va a poder realizar, tal cual pasó las movilizaciones anteriores. Cerca de 200 personas, 200 vecinos llevan adelante este pedido, este reclamo, todo en el marco justamente de este conflicto desde ya hace mucho tiempo allí en Villa Mascardi. Ahora está toda la zona tomada, es decir, lo dejaron durante mucho tiempo todo absolutamente liberado. Vamos a ver si ahora es solamente un comando que viene a cuidar lo que ya sucedió o viene a cuidar las usurpaciones, aún no lo sabemos. Usted nombró recién a Jones Walla, ¿cree, como dicen muchos, que está en la zona? Sí, lo han visto por acá, sí, lo han visto. ¿Y alguna vez imaginó a Gendarmería, para decirlo bruscamente, reculando ante un ataque...? A Gendarmería le dijeron que no haga nada. La Gendarmería recibe órdenes. Si la fiscal le dice que no haga nada, no hacen nada. No es un tema de ellos, ellos me imagino que se deben de haber sentido muy mal. Bueno, acompañando a los vecinos que están indefensos y han visto sus propiedades atacadas. Ahora, lo que pasa en Argentina es que no hay Estado de derecho, hay una indefensión total del ciudadano común, donde el gobierno no actúa, no hace nada, mira por el costado. Pero bueno, acá también creo que hay mucha responsabilidad de varios legisladores a lo largo de los años, donde le han quitado total autoridad a las fuerzas policiales, a los militares, a Gendarmería. Esto no es de ahora, y llegamos a esta situación donde unos gendarmes son atacados y ellos tienen orden de no responder y tuvieron que salir corriendo. Así que bueno, estoy acá para apoyar a los vecinos, para reclamar que volvamos a tener una Argentina como la gente, donde uno pueda vivir tranquilo, donde se respete la propiedad privada, y donde no empiecen a haber este tipo de avasallamientos, donde estamos, bueno, indefensos. Realmente es una situación que cada día está elevando este nivel de tensión y de preocupación por todos los reglerinos, por toda la gente de acá de la zona andina, en particular hoy los que están viviendo en Villa Mascardi. Así que acompañando este reclamo a que el gobierno tome cartas en el asunto, a que el gobierno nacional, las fuerzas federales y el gobierno provincial, a través de la policía provincial, combata este delito, combata estos hechos de terrorismo y no que estén de brazos cruzados mirando cómo la sociedad sufre y reclama justicia. Realmente es una situación que está tomando ribetes cada día, donde creo que sin duda esta manifestación, como tantas otras que hemos tenido, están mostrando y reclamando que se tomen cartas en el asunto. En realidad vinimos a acompañar a los vecinos, que pobres son tan damnificados en todo esto, ante un gobierno totalmente ausente que tenemos en nuestra provincia, porque honestamente no hacen absolutamente nada, y bueno, y aparentemente los culpables somos los que venimos a manifestar en paz, a acompañar, a ver si se podía llegar y no te permiten llegar a Mascardi. ¿Tienen la posibilidad de ir, avanzar en ruta y qué se encontraron? Nosotros pudimos avanzar y nada, están parando, no llegamos a Mascardi, pero sí hay policía más adelante que no permiten ni venir ni seguir. ¿Piensa que puede ser distinto ahora con todo este movimiento que se ha generado a lo que ha ocurrido anteriormente? Es que en realidad la gente estaba manifestando en paz, lo único que querían era llegar a Mascardi, a las propiedades de algunos, y más nada, o sea, es una manifestación demostrando que se está en contra de lo que está pasando. Yo por lo que tengo la convicción y sé que lo que pretenden ser una comunidad es una comunidad creada por ellos, no existen las comunidades creadas por ellos, las empezarán a existir ahora en un nuevo derecho y una nueva formalidad. Las comunidades mapuches en la República Argentina eran herencias de padres, de abuelos, de bisabuelos que vivieron en determinado lugar y cuando probaron que había posibilidad de demostrar que ellos habían estado en esos lugares, la Argentina se les da las tierras. Punto. El caso más concreto, la comunidad de Urinitray y la comunidad de Huanchupán. Concretísimas. Desde el 2007 hasta ahora hay dos comunidades que tienen sus tierras, no que no tienen sus tierras, pero no se les puede dar tierras a los que no tienen derecho a tenerlas. Porque no tienen ningún vestigio, ahí no hay nada de ellos. Si no, pregúntenles a los Urinitray, que son mapuchos y que le están diciendo que no. Entonces esto es absurdo. No tienen ningún gollete, no tienen ningún sentido. Y además la violencia que ellos implican. Ellos están usando métodos violentos, ¿no es cierto? Ocupaciones y ocupaciones violentas. Y cuando tienen ganas cortan la ruta, y cuando tienen ganas tiran piedras, y cuando tienen ganas hacen desastres. Entonces creo, yo por eso hoy por primera vez estoy en esta parte, si bien he apoyado y he comunicado y he compartido la problemática de los que están en la zona, bueno, pero esta vez creo que hay que hacer algo. ¡Gracias!